Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos de igualdad, la relevancia que tiene en nuestra sociedad la protección constitucional de aquellos derechos en donde se respeta el principio de la no discriminación, la no segregación, a pensar diferente, a tener preferencias sexuales según nuestra libertad de conciencia, a que se respete nuestro color de piel y no se nos discrimine o se nos prejuzgue por la apariencia que tengamos. Muy importante también pensar en la igualdad que hay entre el hombre y la mujer frente a la ley, que la constitución protege y prevé. Los invito a que se queden con nosotros para conocer la relevancia de este tema. La entrada al principio de igualdad es muy básico, pero es muy importante. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entender que hay una diversidad, entender que hay una pluralidad, entender que hay un esquema que permite que las personas puedan acceder sin discriminación y que puedan tener las mismas condiciones, donde sea más bien sus habilidades y no un determinismo el que les impida desarrollarse como personas, como ciudadanos, como una sociedad también en lo que implica la interacción como personas. De ahí deriva un principio básico que está también contenido en el artículo primero constitucional, que señala que nadie puede ser discriminado por cuestiones de raza, nacionalidad, religión, preferencia sexual o cualquier otra causa análoga que busque demeritar la dignidad de las personas. Hoy se habla de juzgar con perspectiva de derechos humanos o juzgar con perspectiva de género o atender ciertas vulnerabilidades a las personas con discapacidad, a las personas mayores, que por ejemplo en el caso de personas mayores no hay un solo artículo que te diferencie por edad, 18 años y después todo lo demás. Pero las vulnerabilidades que se empiezan a dar para el ejercicio de derechos y acceso a la justicia de las personas mayores hasta ahorita no existen en la Constitución. Creo que esa es la parte esencial y quizás la más preocupante como seres humanos. ¿Cómo podemos crear ante la pluralidad y diversidad que somos como simples seres esquemas que nos nos hagan decir que alguien es mejor que otro? Un color de piel, una forma de vestimenta, una forma de lenguaje, una forma de pensamiento. Pero lo más grave, que el simple hecho de tener esa diferencia permita el exterminio, permita la exclusión, permita la persecución de las personas. Creo que ese principio de no discriminación es la esencia básica de reconocernos diferentes y plurales. Yo creo que es muy evidente que en los últimos años las diferencias de género se han ido borrando, aunque falta mucho. En ocasiones y sobre todo en materia política empezamos con las cuotas, hoy vamos a la paridad. Pero sí es claro que la Constitución de 17 solo tuvo un artículo que diferenció hombres y mujeres, que fue el 123. En el caso de matrimonios igualitarios, lo que se prevé es que no puedes hacer diferenciación de derechos en razón de preferencias sexuales. Y no puede ser que tengas distintos derechos si eres heterosexual o eres homosexual o eres transexual, intersexual o cualquiera de las variedades que caben en las letras LGBTI. Entonces la diferencia está en que si tú tienes preferencias distintas, la preferencia no puede ser diferencia de derechos. La Constitución, precisamente cuando establece que no se puede discriminar porque se viola el principio de igualdad de las personas y ese principio de igualdad se ve en la posibilidad de que las personas puedan acceder al matrimonio, no está señalando que se establezca de manera heterosexual, sino deja abierto y puede ser también entre personas del mismo sexo. Ya lo estableció la Corte en un criterio determinante, este ejercicio de no discriminación a través de leyes que excluyen acceder a derechos que no tiene un sentido de que sean limitados para cierto sector por una preferencia o una condición de vida. Qué bueno que nos acompañaron. Ahora ya sabemos la importancia que tienen los derechos de igualdad que están bajo el resguardo y protección de nuestra Constitución, como por ejemplo el derecho a la no discriminación por la forma en que pensemos, por la religión en la que creamos, por las propias preferencias sexuales que podamos ejercer. Esto nos da la oportunidad de tener dignidad y ejercer a plenitud nuestra libertad. Los invito a que nos acompañen en una próxima lección en esta serie, Nuestra Constitución en 30 lecciones.